Y todos los países fueron cayendo, mira la realidad de Chile, Chile para nosotros era el país de ensueño de Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo, y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto, meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, ah, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer, se decide hacer al revés, pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por las cuales esas políticas que no tienen sentido común, son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OED, a las ONG, a esa ONG de comunicación y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo, o a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Los delincuentes tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, les funcionó perfectamente en Colombia, les funcionó perfectamente en muchos países. Y que cuando un país no resuelve su problema, sobre todo en la delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlo, si en algunos casos, porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe a los delincuentes, que no le importe a la economía criminal, que esté dispuesto a quebrar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo pueda solucionar. El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad.